muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de con les y es que una de las ventajas de tener grabados y subidos más de 3.000 vídeos actualmente es que me hago una idea de cuáles son las plataformas que os están interesando más este momento cuáles son esas plataformas con las que tenemos más dudas y una de ellas es con inglés así que vamos a volver a repasar esta plataforma de la que yo hacía bastante tiempo que hablábamos es una plataforma que está regalando 10 dólares en bitcoin cuando os apuntéis conmigo si quieres la cuenta vale y realicéis al menos al menos un traje de 100 dólares pero este tipo de recompensas tiene su letra pequeña que veremos a continuación vale muy importante que nos quedamos hasta el final del vídeo si queréis apuntaros para ganar esos días dólares tenéis que apuntaros el próximo día uno de abril vale o el 1 de mayo el 1 de junio o el 1 de julio de agosto de septiembre de octubre de noviembre el día uno vale que apuntarse el día uno y luego vamos a ver a continuación porque es decir yo voy a subir este vídeo vais a tener el enlace con la invitación a la descripción del vídeo pero si queréis sumaros acordaros de volver a este vídeo el próximo 1 de abril y apuntar ese día con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo más adelante entenderéis porque vale bien para apuntarse pues sería rellenar este formulario el cachal le damos donde pone crear cuenta vale y a partir de ahí pues podremos acceder pues utilizando con la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido vale vamos a tener la contraseña os van a pedir el google autentificador si no recuerdo me han pedido antes efectivamente ahí lo tenemos vamos a ver dónde está a ver a ver aquí 4 9 2 9 0 0 bien una vez dentro vamos a poder ver bien el tema de las recompensas porque digo que hasta el próximo día uno no podéis apuntar bueno si venimos aquí donde pone red was vale vamos a ver que esta plataforma cada mes reparte 20.000 dólares a nuevos usuarios es decir que sólo reparte la recompensa a 2.000 usuarios a que 2.000 usuarios le reparte la recompensa pues a los 2.000 primeros que son invitados si tú eres el 2.500 en ser invitado ese mes no te van a dar la recompensa pero es que no te la van a dar la recompensa ni este mes ni el siguiente por lo tanto es muy importante apuntarse el día uno porque porque las recompensas se reinician el próximo día uno de hecho si aquí en mi sección de recompensas podéis verlo que la recompensa ya se han acabado leen y aquí lo pone además aquí esto era lo que yo quería vale hay actualmente este mes pero dólares disponibles de los 20.000 y se resetea cada cada mes si lo hacéis el día uno pues no vais a tener ningún tipo de problema el problema es que si lo hacéis ya fijaros el día siguiente que no es un día muy avanzado pues ya como veis no hay recompensa por lo tanto si queréis apuntaros hay que apuntarse el día uno vale una vez que tenemos claro esto y que queremos apuntarnos pues el próximo día uno os apuntamos con ese enlace que tenéis en la descripción del vídeo y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es venir aquí donde pone iguales vale y depositar 100 dólares al menos con alguna de estas opciones que tenemos y realizar un traje vale como veis tenemos diferentes cripto monedas vale que nos van a permitir en este caso poder hacerlo no sé si está la divisa del euro no no está en euro por lo tanto no se puede depositar en euros vale tenemos que depositar con bitcoin con etéreo o con otra cripto moneda en esta ocasión tendríamos también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás pero igual si lo vais a invitar decírselo para que sólo vengan ese día vale muy importante muy muy importante eso luego tenemos por aquí más opciones tenemos por ejemplo también la opción de stacking que ya sabéis que es una opción que simplemente por dejar las cripto monedas pues vamos a generar un interés ahora mismo pues tendríamos estas que tenemos por aquí lending que sería de préstamos conversiones incluso tienen un pro trading que bueno no nos deja más que de ser un broker normal y corriente vale y poquito más lo digo lo dicho hago el vídeo porque he visto en muchos comentarios los vídeos que tengo de con él se están recibiendo muchas visitas en los últimos tiempos y la pregunta más repetida es algo y me ha apuntado lo contan los otros vídeos pero hay mucha gente pues que llega de porque se ha apuntado con un amigo con un familiar en un foro en otras circunstancias y el problema de apuntarse de estas maneras es que luego no te pueden dar un soporte entonces pues llegan al canal hacen la duda y entonces pues hay que explicarles que no van a recibir la recompensa porque pues por desgracia y sólo los dos mil primeros de cada mes se lleva la recompensa vale bueno nada si tenéis cualquier problemilla o lo que sea pues ya sabéis comentar en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollo os son fartas adiós